¡Ah! Domingo Gandul. Domingo Gandul. ¡Domingo Gandul! Oye, Uni, ¿qué vas a hacer hoy? ¡Ah! ¡Nada! Hoy es Domingo Gandul y no pienso moverme del sofá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los snacks de queso están muy lejos! ¡Échamelos en la boca, Bordi! ¡Marchando, Uni! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Rick! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabéis que es día de limpieza, ¿no? Todo el mundo está limpiando el castillo, menos vosotros. ¡Eso nada! ¡Rick! ¡Es Domingo Gandul! El único día de la semana que podemos estar en el sofá y hacer el vago. ¡Me plato y punto! ¡Y yo me tumbo! Princesa, tu habitación es la más desordenada. Si quieres acabar a tiempo, deberías levantarte del sofá y ponerte a limpiar. ¡Se te va la olla! ¡Si nos levantamos, se acabará el Domingo Gandul! ¡Y eso no puedo permitirlo! ¿Entonces vais a pasaros todo el día en el sofá? ¡Venga, Rick! ¡Calsillo para tres! No, tenemos que limpiar todos. ¡Pero el Domingo Gandul no se limpia! Siempre hacéis lo mismo y me toca limpiar a mí. Voy a por productos de limpieza y cuando vuelva espero que me ayudéis a limpiar el castillo. Creo que nos hemos librado. ¿Pero y la limpieza? Rick ha dicho... ¡No me rayes! Mientras estemos en este sofá, podemos hacer el vago a tope. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! ¡Échame snacks en la boca, por fin! ¡Marchando, Uni! ¡Está vacío! ¡No! ¡No te preocupes, hay más! ¡Bien! ¡Pero están allí! ¡No! ¡Voy a por ellos! ¡Sí! ¡Espera! ¡No! ¡Si te levantas del sofá se acabará el Domingo Gandul! ¡¿Entonces qué hacemos?! ¡Nomasté, calma! ¡Madre mía, qué hambre! ¡Corre, dame Samantha! ¡A echarle el lazo! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Jou, Uni! Eres como una ingeniera, pero de la vacancia. ¡Una vaca ingeniera! ¡Muchas miaucias! Venga, os toca hacer limpieza. ¡Ay, no! ¡Rick ha vuelto! ¡Es tan muermo que va a cargarse el Domingo Gandul! ¡Ay! ¡Rick ha vuelto! ¡A la vacancia! ¡No máquina que va a cargarse el Domingo Sandal! Gracias.